En un café En un café te esperaré, besaré de mil maneras En un café te abrazaré, me pediré que tú me quieras Con un café A usted como ejemplo, obviamente para muchas personas, principalmente aquí en México Entonces me gustaría que nos platicara un poquito al respecto de su filosofía Bueno, yo creo que la vida es un regalo de Dios que tenemos Que es una oportunidad para disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor Muchas cosas no las entendemos, no las comprendemos Pero yo creo que la educación, el estudio, nos permite también apreciar mejor Todas estas maravillas que estamos compartiendo por un tiempo muy limitado El tiempo es precioso La muerte es algo que todos tendremos que enfrentar alguna vez Pero lo importante es que cada quien sienta que su vida valió la pena Que hizo lo que me quería, en armonía con los demás Y que contempló las estrellas, vio a las aves Observó a las plantas, las flores, etc. Muchas veces nos olvidamos de la naturaleza Estamos absortos en problemas personales De nuestro entorno de trabajo Pero yo creo que hay que darse un poquito de tiempo Para ver el cielo y para ver la naturaleza aquí en la tierra A mí muchas veces me falta tiempo Es un consejo que les estoy dando Que a veces yo no practico Pero todos tenemos que tratar de hacerlo Muchas gracias Y la verdad estamos muy satisfechos de que estén aquí otra vez Con nosotros los universitarios aquí en Jicotapec de Juárez Esperemos que haya muchas visitas más Muchísimas gracias Saludos a todos los universitarios de Jicotapec de Juárez Y del universo entero Gracias En un café Esperaré a que tú vuelvas Ven, tómame Porque tu ausencia es mi condena Porque tu ausencia es mi condena En un café te esperaré Y te besaré De mil maneras En un café te abrazaré Y te pediré Que tú me quieras Con un café Con un café Con un café